¿Qué le parece a usted hoy? Muy impactante lo que ha sucedido con Nuestra Comunia, ¿no es cierto? Tal vez era un sueño, pero se hizo realidad. Muchas veces se decía, bueno, ¿por qué quieren ser comunes ustedes? Bueno, no tenemos ni una calle pavimentada, asfaltada. Tenemos una junta de vecinos nomás. Hoy día a lo mejor tenemos 15 juntas de vecinos, no sé, claro. Pero estamos, se hizo realidad un sueño y que está dando su fruto en que a través de una comuna, con su alcalde, con sus concejales, con su directivo de las distintas instituciones, se pueden hacer muchas cosas. Y eso lo estamos demostrando. Y cada día lo estamos, como hoy, con esta inauguración, ¿no es cierto?, que para mí es tremendamente emocionante, ¿no es cierto?, estar con ustedes y estar con nuestros vecinos, con nuestras autoridades y con todos aquellos que quieren que San Rafael siga creciendo y siga siendo grande. Don Guster, la nueva alcaldesa es discípula suya, ella misma lo dijo acá. Cuando esta mañana nos enteramos de un panfleto donde la atacan, la tratan de ladrona, ¿qué le diría usted a la gente cuando escucha estas palabras de una persona que nosotros vemos comprometida y trabajando por su comuna? Todo eso es falso, sabemos que la envidia y denigrar a una persona no cuesta nada, pero lo importante son los hechos. Hacer las cosas y demostrar que uno es capaz y que uniéndose la gente se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué le diría a la gente de San Rafael? ¿Un saludo o algún mensaje? ¿Ya pronto van a ser las elecciones? Claudia se la ha jugado por la comuna, me imagino que usted quiere que este trabajo siga para San Rafael, que usted vio nacer como comuna y por la cual se la jugó. Que la alcaldesa siga trabajando, su consejo siga trabajando y que el futuro está en las manos de los sanrafaelinos y a través del sistema democrático que es un municipio, se eligen las autoridades, se eligen los concejales, ¿no es cierto? Y todos participan y todos tienen derecho a empujar el carro. No se puede marquinar nadie con infamias, ¿no es cierto? Que realmente no construyen, destruyen. Don Gunter, muchas gracias por sus palabras, un gusto nuevamente tenerlo en San Rafael. Igualmente. Claudia, me imagino que para usted es muy orgullosa de tener a Don Gunter como un padre. ¿Para usted? Sí, sin duda, esta plaza y este salón refleja el cariño y el amor a Don Gunter, no solamente de mi persona y hoy día como alcaldesa de la comuna, sino que de muchas generaciones y gente también adulta que lo ve, que llora, que se emociona, que es la misma emoción que siente uno. Y sin duda, como él lo dice, hoy día un panfleto, realmente no te quiero decir que me da lo mismo, pero sin duda, aquí todos nos conocemos, soy nacida y cría en mi comuna, mi gente sabe de dónde vengo, sabe quién soy, el gringo sigue confiando en Claudia Díaz como él me hizo políticamente y como persona. Sin duda, el gringo Gunter Becker para mí es como un papabo, entonces si yo puse un castillo de juego es porque desde niña yo empecé a creerlo como muchas generaciones y como muchos vecinos. Hoy día, sin duda, hacer este reconocimiento al gringo Gunter Becker es poco para todo lo que hizo. Así que el abrazo es para él, hoy día la atención es para él y decirle a nuestra gente de la comuna de San Rafael que vamos a seguir avanzando, que vamos a seguir con más fuerza, junto a la alcaldesa, junto al Consejo Municipal y esperamos y confiar en Dios que nos sigan saliendo nuestros proyectos hermosos para toda la comuna. Hablando de proyectos, díganos. Y junto a todos los sanrafaelinos. Así es, y junto. Hablando de proyectos, además el consejero regional, don Alexis Sepúlveda, nos hablaba de dos importantes proyectos que están además los vecinos y dirigentes de esos sectores, me imagino que buenas noticias además. Así es, nosotros tenemos una cartera de proyectos importantes que venimos trabajando desde que yo asumí y así se han ido dando paulatinamente, así como ustedes han venido y les agradezco de estar acá participando. Pero sí, vienen dos proyectos más, de aquí a noviembre y a diciembre dos más, cuatro, él decía de los cuatro, y para el año que viene a través también de la Sudere, vienen bastante, el cambio de las luminarias LED, vienen las sedes sociales, vienen las plazas activas ahora, si Dios quiere. Así que avanzando, hacer que la comuna de San Rafael sea grata para vivir, sea hermosa y para que todos podamos participar y también con los hermanos pelarquinos. Me imagino que muy contenta con los niños que estuvieron en la orquesta de niños. Sí, por eso esa orquesta también se ha ido potenciando a medida con nosotros, con el consejo municipal, nuestros concejales, que siempre ellos están dispuestos a seguir ayudando a la alcaldesa, a la comunidad. Pero esto a través de la CEP hemos ido aumentando, hoy día tenemos más de 28 niños, lo cual los instrumentos los saben usar en perfectas condiciones, tenemos un buen maestro, un buen profesor, así que hay que seguir empujando para que San Rafael sí se dé a conocer con cosas positivas. Puede decir, bueno, ¿dónde queda San Rafael? Alguien le puede decir, bueno, está en California, allá en Estados Unidos. Bueno, no, estoy en San Rafael de Chile, ahí está la orquesta filarmónica de San Rafael, ¿no es cierto? Claro, no es California, claro, sí. Muchas gracias. Así que hay que ser optimistas y hay que seguir trabajando y es la única manera de progresar, no hay otra forma. ¿Qué le gustaría ver en San Rafael en los próximos años de su alcaldesa, que de seguro va a seguir? Bueno, hay algunas cosas, a lo mejor que los sectores empresariales, digamos, debieran de alguna manera, tenemos 10, 12 kilómetros, no sé cuánto, de la carretera 5 Sur, claro. Yo creo que ahí hay un capital, ¿no es cierto?, que todavía no está explotado. Claro, y ahí eso significaría ya, de alguna forma, fortalecer al municipio también, claro, porque de alguna manera algo le toca al municipio, ¿no es cierto? Claro, eso necesitamos y eso estaba dentro de los proyectos nuestros en su tiempo, ¿no es cierto?, soñábamos en ello. Que cuesta que se haga realidad, pero hay que tener paciencia. ¿No encuentras cuando ves toda la gente que lo viene a recibir después de usted no estar muy presente en la comuna, estar en Santiago y que el cariño de la gente permanezca? Bueno, tremendamente emocionante y tremendamente agradecido, ¿no es cierto?, de la presencia de ellos, de todos nuestros vecinos, de nuestras autoridades, autoridades a nivel nacional, regional, provincial, comunales, etc., ¿no es cierto? Pero existe San Rafael y el mejor ejemplo de que estamos progresando es lo que hemos visto hoy día. Esto da ánimo y mejora el espíritu. Y que todos pensemos en la misma dirección y todos nos agachemos a trabajar. Gracias. 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 Gracias.